¿Es esta la mejor carrera de Sergio Pérez en su historial en la Fórmula 1? Mira, yo diría que no, y te voy a decir por qué. Obviamente, una de las mejores, sin lugar a duda, pero hay que recordar que él cuando ganó con Racing Point vino también del último lugar. El auto de Racing Point o Force India, o como se llamara en el momento que vivía en ese equipo, no era un auto tan competitivo. Era un buen auto, pero no era competitivo como lo que es el auto Red Bull, que ya sabemos. Entonces, ahí yo marcaría esa diferencia. Cuando ganó del último lugar y vino con ese auto y llevarse lo más alto del podio, para mí vale más que traer este auto. Obviamente, lo exprimió al auto que tiene, le sacó la mejor, el duelo que tuvo. Y creo que Luis Hamilton ya es cliente de Checo, ¿eh? Sí. Desde el año pasado sabemos si dos o tres ocasiones lo ha pasado, lo mantiene a raya y es un coco. Yo creo que Hamilton suena Pérez, 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 porque la verdad es que lo ha mantenido a raya. Yo la pondría, obviamente Checo sabrá por qué es el que va manejando, pero yo creo que yo la pondría como la segunda mejor. Me entiendo perfecto tu punto de vista. Nada más yo quisiera, digamos que matizar un poco. Entiendo que fue un carrerón en Shakir, ¿no? Del último lugar hasta el primer, memorable, épico. Solamente pondría que en aquel momento no corrió Luis Hamilton porque tenía COVID. Abandona Leclerc, abandona Max Verstappen. Y si bien remontó desde un lugar los duelos que sostuvo con Leclerc, con Hamilton, incluso hasta dependiéndose de Fernando Alonso, me parece que también acaban poniendo los argumentos para poder ser la mejor carrera. Pero Javier, hay que tomar en cuenta que tiene el auto, o sea, está al parejo de Alonso, el parejo de Hamilton, el parejo de Leclerc, pero tiene el auto malo que no lo hubiera hecho, porque si no pelea de esa manera, entonces ahí sí diríamos, oye, Checo, ¿qué pasó? Pero tiene el auto para pelearlo, demostró una vez más su calidad. Por eso, para mí, yo marco la diferencia. Esto tiene razón, pero al final del camino, para mí, lo que haya hecho, aunque no haya corrido Hamilton, que Hamilton no me preocupa, porque como te digo, siempre lo ha mantenido a raya, el siete veces campeón del mundo. Yo sería una misma diferencia, pero al final yo me quedo con esa victoria, como dices, de Shakira. No, está bien. No, y está bien, está bien. Y yo coincido contigo también. Debe tener pesadillas, Luis Hamilton. Le dicen Sergio Pérez y se le va a asustar. Exacto. Le ha ganado para que te vente de todas las cosas. ¿Dónde viene? Sí, sí, sí. Ahí viene el coco y se asusta, señor Luis Hamilton.